El monotributista es un tipo de contribuyente que establece AFIP. AFIP establece dos tipos de contribuyentes, así a grandes rasgos. Los responsables de inscriptos, que son los que pagan IVA y ganancias, y los monotributistas, que pagan una cuota mensual, que incluye obra social, aportes jubilatorios, y un impuesto integrado que le denominan ellos, que es el reemplazo de lo que sería IVA y ganancias. La mayoría de kioscos, verdulerías, o lo que sea, son monotributistas, siempre hay que tener en cuenta el límite de facturación, pero a grandes rasgos es eso, es uno de los dos grandes contribuyentes que toma AFIP. Una vez un amigo me decía, ¿hay más monotributistas que trabajadores en relaciones de dependencia que en San Carlos? ¿Se puede establecer una proporción, digo, lo que pasa en tu estudio? Sí, hay muchos monotributistas. Hoy en día es más fácil ser monotributista que trabajador en relación de dependencia. Tiene sus pros y sus contras. Como todo. El monotributista, el monotributo es mucho más barato que poner un empleado. Entonces, no está bien, pero por ahí muchas veces se disfraza a un empleado de monotributista. Exactamente. Ahora aumentaron las categorías de los monotributistas. Exactamente. Todos los eneros, a partir de hace dos o tres años, AFIP dispone una actualización, en base también un poco a la inflación y demás que tiene el país, ya conocida, ¿no? Todos los eneros se hace una actualización, tanto de los límites de facturación por categoría, como así también del importe que se debe abonar. Aumenta todo. Bien. Y en este caso, ¿cuántos se fueron los aumentos? ¿O de cuántos han sido? La categoría mínima pasó a estar en 138 mil pesos, más o menos, anual. Siempre estamos hablando de montos anuales. AFIP anualiza todos los ingresos, digamos. Bien. 138 mil pesos anuales, lo que lleva a unos... Casi 12 mil pesos. Casi 12 mil pesos de facturación. Al mes. Al mes. Exactamente. Eso es lo mínimo que se puede. Lo mínimo. Y después, la categoría máxima hay que separar, porque AFIP dividen lo que es venta de bienes, venta de bienes, de lo que es la prestación de un servicio. La prestación de un servicio tiene como categoría máxima 1 millón 150 mil pesos, y venta de bienes tiene 1 millón 725 mil pesos. Más o menos todo al año. ¿Venta de bienes estamos pensando en el kiosco, en el almacén? Exactamente. Cualquier cosa que vos puedas tocar es la venta de un bien. Bien. Perfecto. Y cualquier prestación de servicio profesional o algún oficio es el otro. Es la categoría más baja, digamos. Tiene un tope menor. Menor. Exactamente. Y la gente concurre a hacer esta actualización o dicen encargate vos que sos el contador o la verdad que estoy bastante desorientado con el tema. ¿Cómo es? No, tenés de todo. Tenés el cliente responsable que siempre va y cumple con sus deberes ante el contador y tenés aquel que tenés que andar corriéndolo de atrás hasta el último día para poder hacer la recategorización. De todas formas, uno ya va previendo ciertas cosas y va teniendo otras herramientas para poder hacer la recategorización sin tener que correr a los clientes. Por ejemplo, el simple hecho de que cuando te pasan el importe mensual para liquidar otros impuestos vos ya anotás en una tablita haces una tablita mensual y tenés los últimos 12 meses. Claro. ¿Cuánto gasta o cuánto factura este hombre al año? Exactamente. Son cosas que para ir por ahí para no tener que correr a último momento uno se las va ingeniando. No quiero tirar agua para tu molino pero ¿sí o sí necesitas un contador para hacer recategorización? Sí. Y el que tiene un poco de idea tal vez no pero por lo menos las primeras veces sí es necesario, digamos. Entiendo. El monotributo es de lo más sencillo que hay dentro de lo que es AFIP y siempre se tiene que estar por lo menos informado o asesorado por un contador después si uno quiere hacer el trámite él solo será responsable de lo que pueda llegar a ser bien o mal pero digamos vos teniendo un contador te asegurás que medianamente sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasa con aquellos monotributistas que todavía facturan con talonario no tienen factura electrónica? Bueno, eso AFIP dio el plazo que hasta el primero de abril pueden seguir usándolo pero después ya la gran mayoría va a tener que empezar a hacer factura electrónica ya va a estar más controlado digamos siempre hay alguna excepción a la regla como se lo llama ¿no? pero la gran mayoría va a tener que empezar con factura electrónica a partir del primero de abril y si no la registradora que hablábamos en su momento cualquiera de dos opciones pero ya el talonario manual la factura manual está quedando obsoleta obsoleta exactamente es más en algunos lugares ya no le están aceptando por lo general todo lo que es entidades gubernamentales y algunas empresas grandes ya no te acepta más la factura manual facturar electrónicamente ¿es caro o es compleja la situación? no hasta te diría que es más barato que un talonario exactamente no le dice el costo de la impresión del talonario exactamente lo único que tenés que tener es una impresora y una computadora conectada a internet y ya la propia FIP te da el sistema para poder hacer la factura en línea que ellos le denominan después sí hay muchos de otros software que vienen para hacer la facturación pero para los monotributistas con ese software con esa herramienta que te brinda FIP ya es más que suficiente bien la última Gonzalo mencionaste montos mínimos y montos máximos y que crecieron en base a una inflación prevista ¿qué es lo que pasa cuando en años como estos la inflación supera la previsibilidad? no ellos FIP te lo actualiza entre un 25 y un 30% anual después si la inflación es más es el problema de uno como siempre en la Argentina el problema lo tiene el contribuyente ellos lo que buscan es recaudar más por ende se presupone que al haber una una inflación más grande de lo previsto la gente va a facturar más exactamente y al facturar más cambias de categoría exactamente y pagas más exactamente y hasta podés pasar a ser responsable inscripto que ese es el terror que tienen muchos la gran mayoría de los contribuyentes cuando le nombran la palabra responsable inscripto ya como que le agarra miedo claro ¿cómo le contamos en 30 segunditos cuál es la diferencia de un monotributista a un responsable inscripto? bueno la principal diferencia es que el monotributista paga una cuota mensual que como te dije incluye jubilación obra social y un impuesto integrado mucho menor a lo que es IVA y ganancia de un responsable inscripto es decir el monotributista la obra social la va a tener y los aportes jubilatorios la va a tener exactamente en el caso de responsable inscripto primero todos los meses vos tenés que pagar IVA pagar en el sentido de que se tiene que liquidar puede ser que algunos meses por diferencia entre compras y ventas no pagues pero siempre en algún momento vas a tener que pagar después todos los meses pagás un aporte jubilatorio que en muchos casos excede a lo que pagás en la totalidad del monotributo digamos la cuota de jubilación para un responsable inscripto es mayor a lo que se paga por la totalidad del monotributo y después bueno tenés que tener el que quiere una obra social del estilo prepaga que se le denomina y después una vez al año pagás ganancia que ganancia es un monto muy grande por lo general hay una escala pero termina siendo hoy en día el 35% de la diferencia entre ingresos y ingresos que es en un sueldo común como digo lo que le ha pasado al que recién arranca como responsable inscripto es que monto anual no eso depende el monto de ventas digamos pero o sea ya el 35% vos pensás que es un montón de plata muchas veces uno no remarca tanto las cosas como para para ganar el 35% ese que tienen que pagar seguro entonces la diferencia entre el monotributo y responsable inscripto es grande muy grande